Cuando hablamos de fracturas, tenemos que recordar que el ser humano es susceptible de tener un proceso de lesión ósea y esta lesión ósea, en la mayoría de los casos, es por una descarga de energía que llega a nuestro cuerpo y lo lesiona. El tejido óseo, de una u otra manera, se va a ver lesionado por diferentes circunstancias. Procesos de descarga de energía simples, hasta los más complejos. Y se dice que a menor descarga de energía o a menor trauma, el proceso de fractura será definitivamente de menor compromiso, que cuando la descarga es mucho mayor, entonces el compromiso óseo será mucho mayor. Y no solamente el tejido óseo, sino que también se va a ir asociándose con el tejido blando. Y hablaremos también hoy día de ese tema. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una fractura en la cual generalmente las descargas de energía fueron muy simples. De allí entonces que se van a ver fracturas transversas, como lo que estamos viendo acá. Esta otra imagen es únicamente para darles a entender que cualquier tejido óseo del cuerpo humano es susceptible de sufrir fracturas. Estas fracturas generalmente se dice que el periósteo está muy poco lesionado. Y más aún, la recuperación de estas son bastante simples, en un promedio aproximado de tiempo 4 a 6 meses. Ponemos siempre el ejemplo del segmento tibia, porque la tibia representa aproximadamente el 15% del total de todas las fracturas del cuerpo humano. En las emergencias del total de todas las fracturas, 15% van a ser de la tibia. Desde el momento inicial, debemos realizar esto, una carta de identidad de la fractura. Con la intención de recordar que siempre evaluar el lado lesionado, si es una fractura aislada o son varias. Tenemos que descubrir el nivel, el tipo de trazo de la fractura y cuántos fragmentos en realidad tiene esta. Si existen o no desplazamientos, siempre y generalmente tenemos en tres planos, ¿correcto? Frontal, lateral y rotacional. Si existe o no un compromiso de la piel. Y si hay, de una u otra manera, lesiones de todo el tejido blando, donde está incluido, ¿qué cosa? Músculos, nervios y vasos. Cuando hablamos de traumatología en general, recuerden que no solamente vamos a hablar o nos vamos a especializar en el tratamiento de la fractura como tal, del tejido óseo. Sino que también tenemos que estudiar y tratar de reparar todas las lesiones, todas las probabilidades de las lesiones del tejido blando. Y cuando hablamos tejido blando, ¿a qué me estoy refiriendo? Músculos, nervios y vasos. Por supuesto, habrán lesiones muy serias en las cuales ya escapa nuestra posibilidad de entrenamiento. Y tendremos que de una u otra manera, tener la ayuda o el servicio de un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo, ¿quién lo da? Neurocirugía, cirujano vascular y el plástico, que generalmente son, es el equipo que conforma toda una unidad para satisfacer la demanda de nuestros pacientes. Habrán traumatismos directos y traumatismos indirectos. Recuerden esto, generalmente los traumatismos directos de una u otra manera está estudiado mecánicamente que van a producir casi siempre fracturas transversales y o con minutas. Sin embargo, los traumatismos indirectos casi siempre van a ser las fracturas del tipo espiroidea. Los esquiadores, por ejemplo, es muy frecuente tener fracturas en espiral. Y ustedes saben que cuando un esquiador se lesiona, no es que la pierna se golpea en el suelo o en el piso, sino que es el pie, al hacer una torsión fuerte en el suelo, por un juego de palancas, es que hace una torsión fuerte y se produce la fractura en la tibia. Bien, entonces, esta es una fractura simple, como estamos observando, ¿verdad? Y aquí, en esta imagen, por favor, tratemos de ir nuevamente haciendo un repaso. Si esta es la parte proximal, habrá una parte distal. Si esta es la parte distal o se va a alejar del centro del cuerpo o se va a acercar a ese centro del cuerpo, ¿correcto? Si se aleja, se llama valgo. Y si es que se acerca, se llama varo. Eso lo saben muy bien. Sin embargo, esta es la incidencia frontal. Pero en la incidencia lateral, tal como estamos viendo acá, en la lateral, puede producirse una angulación de esta manera, cuyo vértice puede ser hacia la parte anterior del cuerpo. Si es a la parte anterior, se llama anticurvatum, ¿correcto? Y si este vértice no está acá, sino está acá, haría esto, sería entonces un recurvatum. Recuerden esas palabritas mágicas, valgo, varo, recurvatum, anticurvatum, porque en función de esto es que uno dice si mi fractura está bien o no está bien reducida. ¿Ok? Miren, continuamos con las fracturas simples. En este caso, miren, la incidencia frontal, incidencia lateral, otra en incidencia lateral, ¿verdad? Si me captaron bien, si digo que esta es incidencia lateral, entonces, ¿esta sería un anticurvatum o sería un recurvatum? ¿Qué es lo que están viendo ahí, el desplazamiento? ¿Sí me entendieron? Sería un recurvatum. Miren, el vértice como que se va para atrás, ¿verdad? Como que haría esto. ¿Ok? Acá tenemos otra fractura a nivel del tercio proximal de aficiario del fémur, una fractura transversa, característica. En otras palabras, son fracturas simples. Sin embargo, también podemos ir diciendo que a mayor compromiso, a mayor descarga de energía, los trazos van a ser también diferentes, como en este caso, una fractura con un tercer fragmento o en ala de mariposa, como se le llama también comúnmente, tal como se ve aquí, o en estas otras incidencias. Estas fracturas, se dice que generalmente el periósteo estaba algo mucho más lesionado que el anterior y de hecho, entonces, estas necesitan más tiempo para tratar de recuperarlas. Si la primera eran de cuatro a seis meses, estas serían entonces de seis a ocho meses. Es una secuencia. Aquí estamos viendo siempre fracturas simples. ¿Por qué decimos simples? Porque solo son de dos trazos, se ven solo dos fragmentos, pero un trazo con dos fragmentos, tal como se ve aquí, miren, pero son fracturas espiroideas. Esta podría ser una oblicua o esta podría ser una espiroidea, ¿correcto? Entonces, estas fracturas también se comportan como las fracturas simples, que no son de tercer fragmento. Entonces, aproximadamente su consolidación sería en qué tiempo, resumiendo, cuatro a seis meses. ¿Correcto? Muy bien. Creo que sí lo van entendiendo. Bueno, seguimos con radiografías del tipo simple, como se ve acá, miren, ¿verdad? Uno, dos, tres, y acá, un fémur, miren, una fractura oblicua, siempre son dos trazos, pero son fracturas espiroideas, en la cual, pues, las fuerzas básicamente, de una u otra forma, hacen que el trazo se comporte así. Vale la pena recordar esto. Una fractura aislada de la tibia, ¿qué significa? Es una fractura en la cual, en el segmento pierna, solo se lesionó la tibia, y el peroné no se hizo nada, está intacto. Estas son las fracturas que, en realidad, hay que tener mucho cuidado. Honestamente, a veces se prefiere tener una fractura en la pierna tibia y peroné. ¿Correcto? Pero si tenemos el peroné intacto, estas me pueden traer muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque las fracturas de tibia con peroné intacto tienen sus complicancias en el sentido negativo para el paciente. Se dice que un tercio del total de todas las fracturas de tibia con peroné intacto hacen consolidación viciosa, o se va, la tibia se desvía hacia el varo. Ya sabemos lo que es varo, ¿verdad? Entonces, acá se está viendo un varo. ¿Ven aquí el varo o no? El segmento distal se está dirigiendo como si fuera hacia adentro o hacia afuera. ¿Qué dicen? Hacia, hacia adentro. Porque si este sigue el eje, el eje siempre sigue a la parte media del cuerpo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes? Muy bien. Entonces, cuando tenemos este tipo de fracturas tibia aisladas, preferimos no realizar un tratamiento conservador a base de un molde de yeso. Entonces, preferimos hacer un tratamiento quirúrgico, de hecho, para evitar ese tercio de pacientes que van a llegar a complicarse. A nadie le va a gustar que le diga, bueno, esperemos que tú no seas en el tercio y esperemos tres meses para ver si a ti te tocó o no ese tercio. A nadie le va a gustar. Se supone que a los cuatro meses todos quieren estar como nuevos. ¿Correcto? Esa sería la discusión. Sin embargo, tenemos, miren estas fracturas con minutas. ¿Cuántos fragmentos ven acá? ¿Se pueden contar? Difícil contar. Muchos fragmentos, definitivamente. Y cuando tenemos generalmente así, este tipo de trazos, me va a indicar a mí que la descarga de energía fue muy fuerte, muy grande. La energía cinética me produjo una gran lesión y ustedes creen que solamente mi estructura ósea se va a lesionar o también se va a ir acompañado de otros elementos que se van a lesionar, como el tejido blando. ¿Qué les parece? Por supuesto que el tejido blando también se va a lesionar. Entonces, generalmente estas entran casi siempre al conjunto de fracturas expuestas. Miren acá, fracturas en dos niveles, dos niveles, o sea, dos trazos, entonces esta se convierte en una fractura segmentaria. Es como que hubieran acá tres piernas. ¿Correcto? Esto no es igual que esto. Esto es aproximadamente una forma triangular o en ala de mariposa. Esta es una moderada con minuta, cuatro fragmentos, igual que esta. Y esta sí sería una segmentaria. Miren la diferencia entre una segmentaria, tiene un segmento aparte. Oh, y miren la diferencia entre este, aquí hay cuatro fragmentos, esto ya no es segmentaria. Entonces son pues trazos que siempre vale la pena recordar y que de una u otra manera me van a indicar la cantidad de lesión que produjo esta fractura. Otros ejemplos, siempre de dos niveles, miren ustedes. Fractura segmentaria, fractura segmentaria, fractura segmentaria. Otro detalle que sirve, vale la pena recordar, aquí se ven pequeños fragmentitos, pero lo que predomina es el gran segmento, tal como se ve acá. Sin embargo, este foco de fractura puede tener su propia configuración. No es problema, lo importante es uno, dos y tres fragmentos más grandes. ¿Correcto? Estas fracturas aproximadamente pues necesitan más tiempo para consolidar, aproximadamente hasta el año de haberse producido. Por supuesto, siempre y cuando estén bien, bien tratadas. También tendremos por su ubicación a nivel de la estructura ósea en un hueso largo, fracturas metafisiarias o fracturas epifisiarias. Ya sabemos que, ¿cuáles son las fracturas que tienen mejor pronóstico? ¿Las diafisiarias o las epifisiarias? ¿Qué les parece? Son las fracturas diafisiarias, porque las epifisiarias generalmente tienen que tener un compromiso articular y cuando digo compromiso articular, se va a ver comprometido el cartílago y a la larga el cartílago es un elemento blando que hay que cuidarlo de mil amores, porque a la larga esta me va a producir artrosis. ¿Correcto? Ejemplos de fracturas metafisiarias o epifisiarias. A ver, miren acá la fractura en platillo tibial, un trazo acá, otro trazo acá, o esta. Miren, la cantidad de fragmentos, pero esto es a nivel de metafisis. Por suerte, respetó la epifisis. Entonces habrán desplazamientos. Ya sabemos los desplazamientos típicos y clásicos que son varo, valgo, anticurvatum, recurvatum y rotacionales. ¿Correcto? Sabemos muy bien entonces que la reducción de una u otra manera a nivel de ángulos no debe pasar de 10 grados. Eso es un concepto universal que hay que tenerlo siempre bien presente. No se permiten rotaciones. Nunca se puede permitir una reducción con rotación. Algunos dicen, bueno, hasta 5 grados, nadie se va a dar cuenta que mi pie está rotado 5 grados. Difícil. Pero más de 5 grados, sí, todo el mundo se va a dar cuenta. Ahí hay algo raro. En ese paciente es lo que se refiere a su conformación anatómica. Recuerden, signos en el examen de una fractura en pierna. Siempre buscar los signos de shock. Los pulsos, la sensibilidad distal y el calor local. Motricidad de los dedos. Evaluar la importancia del desplazamiento. La de piel. Contusión, equimosis y exposición. Todas estas cosas hay que evaluarlas simplemente al examen físico. Una evaluación, observación, palpación, palpamos la arteria. Siempre en toda fractura, cuando uno de una u otra manera palpas la arteria distal, palpas el pulso, tranquilidad, bendición. Pero cuando no hay pulso, Dios mío, es un gran problema. Porque hay que solucionar. Lo primero que hay que solucionar es la vascularidad. La fractura puede esperar. Ustedes saben que un paciente en una zona lesionada, más de ocho horas de lesión vascular, definitivamente eso es malo. ¿Ok? La fractura puede esperar ocho horas. No pasa nada. Para suerte de mi sistema óseo. Sin embargo, cuando un hueso está demasiado expuesto a un trabajo, para el cual ese hueso no está preparado para dicho trabajo, este hueso se va a fatigar por acciones de movimientos, se va a ver fracturas, y a la larga se va a producir lo que se llama fractura por fatiga, que es muy frecuente, generalmente en los soldados de nuestro ejército, o en aquellos que quieren ser futbolistas en una semana y creen que porque juegan las 24 horas del día ya van a salir como Messi, van a salir mal, con M, pero con M de mal, porque se van a fracturar. ¿A nivel de las fracturas articulares creen que habrá complicaciones? Por supuesto que habrá complicaciones. ¿Por qué? Porque de una u otra manera va a ocurrir que mi epífisis no va a funcionar como tal, mi cartílago articular se va a decir, entonces no va a cumplir su función de una articulación. Es lo que llamamos a la larga que va a producir artrosis. A mayor severidad del daño articular, necesariamente el paciente llegará a hacer artrosis, tarde o temprano. ¿Ok? Sin embargo, podríamos resumir lo siguiente, que cuando siempre tenemos fracturas articulares y estas no fueron tratadas bien hechas, o esta fractura fue demasiado conminutiva, ténganlo por seguro que esto ocurrirá. Limitación de los movimientos, artrosis, alteración de ejes, deformidades, pseudoartrosis es muy raro que ocurra en el nivel de epífisis. Muy raro que hay un tejido muy vascularizado, tejido medular rico en sangre. Entonces, a mayor cantidad de sangre es difícil que ocurra pseudoartrosis, como si lo ocurre con mucha frecuencia a nivel de la diáfisis. ¿Correcto? Hablamos del tratamiento ortopédico. Cuando se decide realizar un tratamiento ortopédico, entonces, ¿entramos a dónde? A las férulas o a los vendajes de yeso. Una férula, ustedes saben que es un medio inmovilizador muy simple, que muchas veces sirve como un tratamiento preventivo hasta el tratamiento final, o muchas veces como tratamiento definitivo. ¿Correcto? Los yesos circulares ya son los llamados yesos, pues, por ejemplo, su nombre indica un yeso circular que engloba toda la superficie de un miembro con la intención de que queremos que no haya no haya movimientos para así evitar complicaciones, o de repente, si es que decidimos un tratamiento final con un molde de yeso, sería suficiente para evitar mayores desplazamientos. Siempre, si yo decido colocar un yeso circular, casi siempre estoy pensando que primero tengo que haber hecho una reducción para luego haberle aplicado este. ¿Correcto? Y hay yesos, pues, de diferentes nombres. Ustedes saben que los moldes de yeso reciben su nombre en función desde la zona que está movilizando, zona proximal, hasta la zona distal. Eso es el nombre real que recibe un molde de yeso. Por ejemplo, una factura de antebrazo, un molde de yeso sería un yeso bráquio palmar. O si es desde esta zona, sería un yeso antebráquio palmar. Entonces, recibe, básicamente, el nombre de la zona que está inmovilizando. Ejemplo, cómo es que se hace una férula. Miren ustedes, deben haberlo visto con mucha frecuencia en los hospitales. La férula, cómo es que se hace una férula. Sin embargo, miren la férula. La férula solamente cubre una sola parte de la estructura y no a la diferencia de un yeso circular, que esto sí es, como su nombre lo indica, circunda toda la circunferencia de un miembro. Miren ustedes, una férula que permite que el miembro descanse, repose, con la intención de evitar mayores complicaciones y de repente tener inmovilizado hasta el día que se decida hacer otro tipo de tratamiento. ¿Correcto? Sin embargo, si decidimos por un yeso circular, es que probablemente estamos diciendo que el yeso que le colocamos es más que suficiente para que mi fractura consolide en posiciones formales. Tracción. ¿Qué significa tracción? Significa colocar, la tracción puede ser esquelética o de tipo blando. Esquelética cuando hemos introducido un clavo, lo hemos atravesado a nuestro paciente, hemos aplicado fuerzas, como se ven acá, fuerzas generalmente, el total de la fuerza que se aplica como tracción es un séptimo del peso del cuerpo humano. Si yo peso, no yo. Si algún paciente pesa 70 kilos, un séptimo del peso sería cuánto? Bueno, ya lo calculan. Entonces, ese es el máximo del peso que va a considerar mi paciente como tracción. A toda tracción, palabras también universales, le corresponde una contratracción. Sin embargo, hay tracciones de partes blandas que son muy frecuentes, tal vez en los niñitos, tal vez en los ancianos, en lo cual no necesito mucha fuerza para hacer una tracción en un foco de fractura. Y entonces, lo más característico, tracción de partes blandas, por ejemplo, en la fractura de cadera, lo típico. Fíjense ustedes, esta es una bota de yeso, ¿correcto? Cuando no quiero que mi paciente pise, definitivamente esta es la bota que yo le coloco. Pero si yo quiero que mi paciente tenga la chance de poder pisar, le coloco un taco especial, como el que estamos viendo acá, para que apoye. Esto de una u otra manera, dependiendo de los tipos de fractura que tenga nuestro paciente. No todo se les trata de la misma manera, porque podríamos tener muchas complicaciones. Recuerden, en toda una fractura que ya la noto que está desplazada, ¿qué tenemos que hacer? Maniobras de reducción. Y la maniobra de reducción, ¿qué significa? Tracción y contratracción para tratar de alinear mi foco de fractura. Y una vez que la tengo alineada, ¿qué tengo que hacer? Inmovilizar. Simplísimo, ¿verdad? Muchas fracturas necesitarán de anestesia local, como otras tal vez, probablemente necesiten otro tipo de anestesia para que mi paciente pueda colaborar de la mejor manera, para que mi reducción sea de lo mejor también. Esto siempre se pone como ejemplo esto, miren por ejemplo, ¿a qué le recuerda este tipo de vendaje? ¿En qué pacientes han visto ustedes que se pone este tipo de vendajes? Cuando se hace la flexión palmar y la deviación cubital. ¿Cuál es la típica? Que siempre lo saben. Es la fractura de coles. Correcto, coles. Recuerden, las fracturas de muñeca representan el otro 15% del total de todas las fracturas del cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, la primera inmovilización con vendaje circular de yeso en la fractura de muñeca o de coles es flexión palmar y desviación cubital o aducción. Eso también es universalmente conocido. Recuerden siempre que después que hemos colocado un vendaje de yeso, si sospechamos que este miembro va a aumentar de volumen, no, que no les quede la menor duda que hay que abrir totalmente el yeso, abrir tal como se ve. Mira, acá se ha hecho una abertura completa igual que esta. Nunca se hará una abertura parcial o incompleta, siempre a través de toda la circunferencia. Y para que no vayan a pensar que todas las coles son antebrachio-palmales, les tengo que decir lo siguiente. La primera inmovilización en una fractura de coles, la primera parte será siempre antebrachio-palmar. Compruebo la reducción con imagen radiográfica, si veo que está muy bien reducido, inmediatamente completo al yeso brachio-palmar, Ixofacto. Ese aproximadamente va a ser ¿cuánto tiempo? Tres, tres semanas de un yeso brachio-palmar en la fractura del coles. Después de las tres semanas, el paciente sigue con sus controles pertinentes y ya le colocaré un segundo yeso, que sería el yeso antebrachio-palmar, siempre también por tres semanas. Entonces, el tratamiento final sería por seis, seis semanas, ¿correcto? Sin embargo, cuando queremos tratar a un paciente en forma ortopédica, o sea, no quirúrgica, como el que estamos viendo en estos ejemplos, ¿cómo sabemos que la fractura está bien reducida y le he colocado un buen mole de yeso? En el momento que hago el procedimiento, tal vez con imágenes radiográficas, tal como se ve acá, o el llamado arco en C, ¿verdad? ¿Con qué intención? Con la intención de que le pongo el molde de yeso y no voy a esperar, tomarle la radiografía y al día siguiente me viene el resultado. En ese momento, con el arco en C, yo estoy viendo si mi reducción es de lo mejor. Y si es de lo mejor, recién me animo a aplicarle el molde de yeso para no trabajar de más. ¿Está claro? El problema es que no todos los hospitales tienen esto. Solo algunos tenemos la suerte de tenerlos. ¿Y por qué camino a decirlo? Algunas clínicas, no todas. Complicaciones posibles con yeso circular. Que no se piense que porque yo coloco un molde de yeso a un paciente, este nunca tendrá complicaciones. Y que la cirugía sí va a tener complicaciones. No. Ese es un mito. Por favor. Tratamiento conservador, tratamiento quirúrgico, tienen sus pros y sus contras. Por si acaso, que no se piense que uno es mejor que el otro. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Y eso hay que explicárselo al paciente para que este también ayude a decidir qué tratamiento quiere. Por supuesto que habrán fracturas en las cuales sí o sí el tratamiento es quirúrgico. Ahí ya no tiene que escoger. Pero lo que les tengo que decir, y debe quedar bien claro, es que un molde de yeso puede producir complicaciones y muy serias complicaciones. ¿Ok? Ejemplos. Síndrome comportimentales, flevitis, embolia grasas, escaras, cutáneas o lesiones neurológicas. Esto es muy frecuente ver. Un paciente a quien ya se le puso un molde de yeso no es para que salga a la calle a bailar, a saltar o a pedir propina en la esquina como ocurre. Es para que descanse ese miembro. ¿Correcto? Y la mejor manera de un descanso es lo que ustedes están viendo acá. Y el paciente pues no debe estar con un miembro así. En lo posible pues con un cabestrío si es miembro superior para que descanse ese miembro. Y el paciente pues tiene que... Es una fractura, es una enfermedad. Tiene que descansar. Muchos pacientes se le ponen yeso y creen que ya pueden trabajar y eso no es así. Pueden haber constricciones de este tipo y en realidad darnos muchos dolores de cabeza. Como por ejemplo una complicación que puede ser esta el síndrome esclémico de Follman. ¿Ve? ¿Qué ocurre acá? Una flexión a nivel de la muñeca, hiperextensión metacarpofalángica o flexión interfalángica tal como se ve acá. Es característico como secuelas de un yeso que en realidad no estuvo bien colocado. Otro ejemplo del Follman, miren, ¿eh? Recuerden, flexión de la muñeca, hiperextensión metacarpofalángica y flexión interfalángica. Esto es muy característico observar. Cuando, cuando hay una lesión en un miembro, ojo, no solamente va a haber una reacción por una fractura a nivel óseo, sino que también las partes blandas pueden lesionarse. Ustedes ya se van a dar cuenta. En clases pasadas se hablaba mucho del nombre de Techerne. Techerne fue un médico que estudió las partes blandas que circundaban a un tejido óseo que estaban lesionadas. Muchas veces no hay lesión de tejido óseo pero sí hay lesión de partes blandas como lo que puede ocurrir acá. Si yo veo ampolla, flictenas, amp o vesículas, definitivamente ¿qué me está diciendo? ¿Que hubo fractura? No necesariamente. Me está diciendo de que el tejido blando también se vio comprometido por efecto del trauma. Y este tejido blando entonces también necesita mucho cuidado. El tejido blando necesita mucho respeto porque si no sabemos actuar en ese momento apropiado estaríamos agregando otros factores de complicaciones que pueden ser muy serios. a veces retiramos un molde de yeso y ocurre esto y no quiere decir que el molde de yeso definitivamente fue lo que produjo esto no, sino que el tejido blando definitivamente también estuvo muy muy lesionado. Habrán lesiones nerviosas recuerden bien las lesiones nerviosas van desde la más simple llamada neuropraxia que sería un apretón de un nervio hasta la neurotmesis que sería la sección completa del nervio. Una lesión a medias que sería compresión y no sección total sería la axonotmesis. Entonces hay tres tipos de lesiones neurológicas. Neuropraxia la más simple la más papayita de resolver un reposo y la zona más frecuente de neuropraxia es el nervio radial a nivel del húmero. Al paciente después de la cirugía o en un momento del acto quirúrgico o en un momento del trauma al día siguiente está con la mano caída nervio radial. Nervio radial lesionado por neuropraxia mínimo tres meses con moldes de yeso para recuperarlo. Mínimo por si acaso. Principales fases en la constitución del caio óseo. Recuerden producida la fractura el hematoma es el primer paso fundamental para la formación del caio a mayor sangrado en la zona de fractura se supone pues que el inicio para la formación del caio ya está dado. ¿Ok? Y miren ustedes fase de hematoma perifracturario o y de la inflamación hasta el día 20 aproximadamente. entonces el hematoma cumple una función importantísima de allí que entonces cuando nosotros tratamos a los pacientes por vía quirúrgica lo hacemos de tal manera que intentamos de ser posible evitar limpiar barrer o lesionar el hematoma que ya tenemos ahí porque el hematoma es la fuente de los elementos necesarios para la formación del caio. Si yo barro todo y lo dejo limpiecito es como que arrancara de cero y definitivamente esto me va a demorar el proceso el proceso de consolidación ósea. Pasado el día 20 entre el día 20 y el día 30 ¿qué va a haber? Un constitución de tejido conjuntivo aquí entran a tallar ¿quiénes? Acá ya entran a tallar los fibroblastos el fibroblasto es la célula pluripotencial o es la célula más importante que tiene el tejido óseo a la formación para la formación de caio. ¿Ok? Pasado el día 30 ya viene una osificación aproximadamente de un caio blando tal como se ve acá y pasados los 60 días ya viene la fase de remodelación primera fase inflamatoria hematoma y última fase remodelación ¿correcto? factores que retardan la consolidación ósea es importante recordar este concepto jóvenes la edad a mayor edad definitivamente la consolidación tomará más tiempo a diferencia de un recién nacido el recién nacido pues es espectacular tú no le haces nada ya consolidó pero en el adulto le va a demorar mucho más ustedes por su edad estarían en el término medio localización en la diáfisis se supone que mientras más central a la diáfisis es la fractura me va a demorar mucho más la consolidación más cerca a la metáfisis más cerca a la epífisis la consolidación va a ser mayor les dije porque la mayor cantidad de sangre exposición cutánea si yo tengo una fractura cerrada o una fractura expuesta definitivamente el tratamiento va a ser muy diferente y definitivamente porque hay lesión de tejido blando la consolidación también se va a hacer algo retardada está claro ¿verdad? y si yo evacuo el hematoma ¿es bueno o es malo? vuelvo a repetir no es no es bueno de ahí entonces que viene un concepto de osteosíntesis biológica se entiende por osteosíntesis biológica cuando cuando he colocado una placa un tornillo kirchner clavos etcétera etcétera respetando las partes blandas respetando el hematoma el tejido blando merece mucho respeto y a mayor respeto el cuerpo me va a responder en una pronta recuperación es hay como ustedes se darán cuenta es van de la mano si yo inmovilizo insuficientemente el foco de fractura ¿es bueno o es malo? ¿qué dice doctora? ¿eh? malo ¿usted qué dice doctor? correcto un buen tratamiento ¿qué significa? buena reducción y buena inmovilización si mi paciente está mal inmovilizado cuando digo mi paciente si mi fractura está mal inmovilizada ténganlo por seguro que no va a haber consolidación y más aún habrá dolores de cabeza porque habrán muchas complicaciones si tengo tejido muscular interpuesto en el foco de fractura ¿habrá o no habrá consolidación? no habrá porque no hay forma de que haya un contacto óseo correcto entonces habrá problemas porque se mueve demasiado el foco de fractura habrá problemas porque hay tejido interpuesto o también habrá problemas porque me falta hueso las típicas flotantes fracturas flotantes me falta tela me falta hueso como decimos no hay forma de que consolide tengo que ayudarlo con injertos óseos ¿ok? y la infección por supuesto la infección retarda retarda la consolidación pero no la impide por si acaso puede ser fruta de examen al menos a los recientes siempre se le pone eso la infección retarda pero no impide la consolidación ¿correcto? complicaciones precoces que puede presentar una fractura se va a ver comprometido por ejemplo la piel el tejido vascular el tejido neurológico habrán embolia grasas y habrán infecciones todo esto es frecuente entonces un traumatólogo está preparado para todo esto no solamente pensar que el traumatólogo es un simple o es cero sino que también tiene que trabajar en las partes bandas defectos de la consolidación cuando hablo de defectos de la consolidación voy entendiendo como que las complicaciones son propias de la fractura o tal vez ya son propias del comportamiento o del tratamiento que se ha hecho de la fractura ¿me entendieron la pregunta? doctora ¿me entendió? ¿es propio de la fractura esta complicación o ella es parte del tratamiento que demora mucho más tiempo tiene que tomar más tiempo para verse esto entonces no es ixofacto ¿verdad? sino que es a través de peñízcale para que no se duerma esto es propio del tratamiento entonces ya ustedes irán viendo que vamos a tener fracturas o complicaciones que serán propias del momento fracturario como complicaciones que son parte del tratamiento cuando hablo parte del tratamiento ¿a qué me estoy refiriendo? a retard consolidación a consolidación viciosa a pseudoartrosis la diferencia entre retard de consolidación y consolidación viciosa y pseudoartrosis es la siguiente les dije una fractura de tibia del trazo simple ¿en cuánto tiempo más o menos ya debería estar consolidada? 4 a 6 meses perfecto si yo veo mediante mis controles radiográficos que ya estoy en los 5 meses y no veo un callo que me satisfaga a mi paciente ya podría decir ah ah aún no cumple los 6 meses entonces estamos en un retardo de consolidación algo está correcto bien pasamos los 6 meses en el tipo 1 estamos en el mes 7 y no veo un callo excelente le tomo otro control radiográfico al mes al octavo mes y veo igual que hace que en el mes 7 no veo nada de callo entonces eso ya es pseudoartrosis porque se supone que la fractura no consolidó aún ya pasando el tiempo en que debe estar consolidada ¿se nota la diferencia? doctora lo repito ¿si? pero no me guíes el ojo o te estás durmiendo listo fractura simple tibia que ya en 4 a 6 meses debe estar consolidada ¿estamos? bien ya estamos en el mes 5 y veo que en realidad el callo no es de lo mejor veo que en realidad pues eso no me va a pegar ni en 8 meses pero como aún no se cumplió los 6 meses digo aún está en retardo de consolidación ¿estamos? ¿si? ¿se entendió? doc o todavía te quedaste en la Panamericana o lo repito ¿lo repito? bien 6 meses la fractura ya debe estar consolidada en condiciones normales a los 3 meses yo ya debo debo de ver un buen callo ¿correcto? y a los 6 meses debo ver un callo excelente ¿estamos? bien ya estoy en el mes 5 y veo que ese callo está bien Raquel que veo que ese callo no me va a dar un buen resultado ¿me doy cuenta ahí? ese está en retardo ¿correcto? bien 6 meses todas deben estar consolidadas ya pasó los 6 meses sin embargo le tomo un control al radiográfico en el mes 7 y no veo que tiene callo más aún compruebo en el mes 8 y veo la misma figura que no tiene callo como si fuera de 5 de 6 o de 7 meses entonces ese ya sería una pseudoartrosis ya no veo avance más de la formación de callo a partir del sexto mes en que debe estar consolidada ¿ahora sí? ¿sí? bien entonces en la clínica hay un punto importante también antes de los 6 meses es retardo de consolidación al examen al examen le hago algo de movilidad o de palpación en el foco de fractura a mi paciente le duele ¿correcto? sin embargo en la pseudoartrosis más de 6 meses ya no me consolida la fractura por más que haga lo que haga se mueve la fractura pero no tiene dolor esa es otra gran diferencia retardo de consolidación tiene dolor pseudoartrosis no tiene dolor entonces cuando hablamos de pseudoartrosis estamos hablando de que la fractura tiene más de 8 meses y en los controles radiográficos el callo no se ve que aparece por ninguna parte del mundo ¿ok? ¿ahora sí? ¿doc? ¿sí? muy bien entonces también tenemos la también tenemos la pseudoartrosis ¿verdad? entonces ¿qué dijimos que era una pseudoartrosis? la falta de consolidación en una fractura cuando esta ya en realidad debió haberse consolidado tipo de pseudoartrosis hipertrófica cuando hay mucho movimiento atrófica cuando definitivamente me falta sangre ¿no? o normotrófica definitivamente también me falta sangre y me faltó algo de reducción ¿correcto? en las atróficas generalmente generalmente es que porque de una u otra manera aparte de faltar sangre lo más característico es que me falta hueso entonces porque al momento de la fractura puede haber pérdida de hueso ¿o no? ¿verdad? y eso también es cierto esto es un fémur distal y esta es la tibia ¿qué le parece el eje de esta fractura? ¿está bien o está mal? esto debe ser totalmente recto sin embargo aquí consolidó con una angulación horrible esto se llama consolidación viciosa consolidación viciosa es cuando hubo la formación del callo pero no en condiciones fisiológicas alteraciones de los ejes ¿correcto? imposible que esto tenga una excelente función no va a producir una función va a tener muchos problemas mecánicos y esto acabará definitivamente en tratamientos quirúrgicos miren acá esta es una tibia que debe ser recto 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 sin embargo acá ven cierto desnivel a nivel de la mortaja o a nivel del tobillo en la cual la línea articular no es horizontal sino que es como si fuera oblicua va teniendo esta forma que va yéndose así entonces esto es a raíz de que aquí hubo una consolidación viciosa acá definitivamente hay más de 10 grados por lo tanto la consolidación viciosa está dada acá también se va a ver donde está aquí está la consolidación viciosa ¿no? donde está en el lado derecho miren la del lado la de la izquierda esta pierna es derecha ¿verdad? bonita sin embargo acá miren hace un arco o este consolidación viciosa miren acá no hubo un tratamiento ideal real probablemente a nivel de la cadera por lo tanto entonces todo esto se contrae o acá esta otra consolidación viciosa en rotación miren normalmente la pierna en condiciones normales el pie cuál es su eje de rotación sin embargo miren el del lado izquierdo entonces las rotaciones no se deben permitir a excepción si solamente son hasta 5 grados otro miren ¿cuántas de las piernas creen ustedes que está en consolidación viciosa? a ver ¿cuál creen? ¿la derecha o la izquierda? la izquierda corre ¿está en varo o en valgo? varo ¿por qué? porque el pie se está yendo hacia la línea media o sea hacia el centro del cuerpo ¿correcto? qué lindo ¿verdad? bueno desde el punto de vista médico bien cuando hablamos de pseudoartrosis dijimos que había una en la cual el medio inmovilizador no permitía darle el reposo necesario al foco de fractura para que esta forme o haga su consolidación entonces en una pseudoartrosis hipertrófica hay una lucha constante se quiere formar el callo la respuesta del cerebro es que hay que formar callo hay que mandar tejido para producir callo pero como hay mucho movimiento se forma un falso callo y aquí está miren miren acá la tibia que es el sitio más frecuente de pseudoartrosis porque es el sitio más frecuente de fracturas miren ustedes se trata de formar callo verdad es abundante esta es la llamada pata de elefante que dicen los libros o esta otra se forma llega a bastantes células fibroblastos para formar callo pero como hay mucho movimiento aún se ve la imagen radiolúcida como esta que también se ve acá y eso no permite definitivamente una buena consolidación entonces pseudoartrosis hipertrófica la causa es hay mucho movimiento ¿correcto? pseudoartrosis congénita lamentablemente también los recién nacidos pueden tener el ser humano puede tener pseudoartrosis congénita al nacimiento y miren sus estructuras óseas ¿ve? atrófica ¿qué pasa? le falta hueso estos son muy difíciles de tratar porque no solamente el problema es en la tibia sino que también habrá en otras partes de su esqueleto cuando tenemos pseudoartrosis en las cuales vemos que el defecto principal está en que de una u otra manera me falta hueso o lo que decimos me falta tela ¿qué es lo que tenemos que hacer? agregarle hueso y para eso están los injertos que pueden ser de cresta ilíaca o pueden ser estos crestos de cadáveres liofilizados que vienen en el comercio y ustedes verán pues se puede agregar a la parte donde hay defecto estos cubitos que se ven tan lindos definitivamente pues un centímetro cúbico aproximadamente cuesta mil dólares y vacíate que me falte dos centímetros de hueso por eso que a veces nosotros preferimos empleamos una palabra que decimos achica hueso o achica pierna si veo que me falta hueso no voy a pretender pues imagínense este tipo de tratamiento habrán casos muy especiales en los cuales ¿qué cosa hago? achico la pierna me consolida la pierna se forma el callo le hago un corte aquí a una parte del hueso y luego comienzo a estirarlo son los llamados alargamientos óseos que también es muy posible realizar en los seres humanos ¿correcto? y ahí ya no tenemos problemas habrán lesiones propias de las fracturas en las cuales al haber relaciones con nervios o con arterias estos se pueden ver lesionados por eso hubo una vista anterior que siempre frente a una lesión fracturaria evaluar observar al paciente desde su punto de vista de sensibilidad movilidad de los dedos o pulsos para ver su vascularidad porque se nos puede pasar por alto la fractura de coles o putocoles ya lo saben entonces ¿cómo es que la diagnosticamos? básicamente con el signo de dorso detenedor o el signo de la bayoneta que es lo característico que ustedes lo han estudiado en pregrado correspondientemente y ¿qué es lo que tenemos que hacer? hacer la reducción eliminar el dorso detenedor y eliminar ¿qué cosa? el signo de la bayoneta ¿ok? muchas veces esto se hacía antes cuando en realidad el médico pues estaba solo antes pues el médico pues era un mago definitivamente solo hacía todo pero ahora pues felizmente vemos tantos médicos hay internos hay residentes que felizmente nos alivian el problema y entonces ya no necesitamos tracciones de estas características o los dedales chinos o dedales japoneses esto es no sé si habrán visto en las emergencias son dedales como si fueran de son de metal donde el paciente mete el dedo y al jalar tal como se ve acá la malla agarra el dedo y no lo suelta por nada y eso hace ¿qué cosa? únicamente hace maniobras de tracción recuerden las tracciones pueden ser lentas o las tracciones pueden ser pues la que nosotros hacemos constantemente en la emergencia tracción contra tracción mediante otra persona y nos evitamos todo este tipo de procedimientos que yo creo que más que nada son para la historia de la medicina traumatológica ya saben que después en una factura de coles hay que inmovilizarlas de estas características acuérdense de la palabra inclinación cubital o abducción no se confundan con abducción es diferente es abducción por favor les dije seis semanas los sistemas de yeso en la columna vertebral también son muy conocidos entonces pues tenemos la famosa maniobra de Boeller 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 es este mismo nombre lo van a recordar cuando hablemos de fractura de calcáneo Boeller casi siempre las características de fracturas a nivel de la columna vertebral van a ser por una hiperflexión y esto me va a producir lesiones por compresión o aplastamiento o achatamiento de mi cuerpo vertebral si ya me produjo un aplastamiento que es lo que yo necesito en otras palabras un estiramiento de tal forma como esto normalmente yo puedo estar echado así pero si yo quiero hiperextender mi columna vertebral coloco mis brazos sobre una mesa más alta como acá y la pelvis sobre otra mesa más baja entonces habrá un desnivel al haber este desnivel la columna como que se hiperextiende y al hiperextenderse los cuerpos o la anatomía ocupa su posición fisiológica normal y es ahí donde aplicamos la inmovilización ¿correcto? aquí tenemos mesa más alta mesa más baja y definitiva si es mujer le dejamos este mucho más amplio y si es hombre definitivamente más cerrado un espacio de unos 10 centímetros de diámetro acá para que cuando ingiera los alimentos no tenga indigestión o sobre gases los puntos de apoyo de un corsé son a nivel del esternón a nivel de la zona pública y a nivel de la columna lumbar tratamiento quirúrgico de las fracturas cuando hablamos de tratamiento quirúrgico de las fracturas vamos a enfocarnos básicamente a las a las fracturas diaficiarias recuerden bien fracturas diaficiarias de radio y de fémur casi siempre el estándar o el gol de oro actualmente son los clavos endomedulares bloqueados recuerden bien clavos endomedulares bloqueados y son estos este es un clavo para la tibia hay para el fémur hay para tibia y hay para húmedo correcto la ventaja de la técnica es que se realiza un enclavado sin abrir el foco de fractura o sea no no llegamos al foco de fractura no desperiostizamos no sacamos el hematoma y le colocamos el clavo proximal a distal no tal como se ve acá introducimos en este caso del fémur se introduce por esta zona no acá está la fractura como se ve en este caso y entonces queda dentro del canal medular no y luego se le coloca miren los tornillos dentro que van del clavo y del hueso y a esto es lo que se llama clavo endomedular bloqueado no se tocó para nada el foco de fractura entonces estamos respetando las partes blandas tal como les expliqué sin embargo para realizar esto pues se necesita entrenamiento buen equipo en sala de operaciones y que la fractura sea tratada pronta yo no voy pretender realizar esto en un paciente que tiene dos semanas difícil 24-48 horas es lo ideal para aplicar este tipo de tratamiento fracturas ve en el tercio diafisiario distal del fémur tal como se ve acá igual se colocó un clavo por acá retrógrado que entra por acá como se ve aquí y queda su bloqueo correspondiente entonces los clavos pueden introducirse por la zona trocantérica en lo que se llama clavado anterógrado o por abajo llamado retrógrado es lo mismo la función sigue siendo la misma para colocar los clavos endomedulares como les digo pronto 24-48 y que yo pueda disponer de una buena mesa ortopédica no voy a usar cualquier camilla para poder hacer cirugía se necesita pues como les vuelvo a decir infraestructura y no siempre hay en todos los centros la técnica de cómo es que se hace el agujero en la parte proximal de la tibia no se mete con este con este punzón se abre miren luego se mete una guía luego se mete una fresa tal como se ve acá y luego el clavo queda dentro miren ustedes cuáles son las ventajas en la cual tiene el enclavado endomedular yo creo con todo lo que les he explicado es fácil que ustedes se acuerden en esto no hay desperiortización de los fragmentos es lo ideal fracturas frescas ¿verdad? prontas no hay evacuación del hematoma respeto el hematoma riesgo de infección es menor porque no estoy haciendo más herida de lo que ya tiene el paciente en foco de fractura movilización precoz articular apoyo precoz buena calidad de callo y no hay riesgo de fractura iterativo luego de la ablación del clavo esto es lo que tienen que saber todos los clavos o elementos de osteosíntesis que le hemos puesto a un paciente siempre se deben retirar aproximadamente a partir del mes 18 o año y medio de haberse colocado antes no porque corremos la chance de que esto pueda haber una refractura después de 18 meses al año y medio se supone que todas las fracturas ya deben estar totalmente consolidadas ok miren la tibia ya está con su fractura con su callo acá o en este otro lado miren el callo que lindo se ve verdad y está con su clavo endomedular trabado en el caso del húmero miren ustedes también se pueden colocar los clavos endomedulares pero entonces lo que les quiere debe quedar claro a ustedes es lo siguiente fracturas diafisiarias de húmero fémur y tibia lo ideal es colocar clavos endomedulares ok pregunta examen ya saben que esta es la respuesta sin embargo cuando estamos cerca de la metáfisis como ocurre acá o las epífisis a nadie se le va a ocurrir colocar un clavo endomedular trabado acá porque no va a cumplir la función de inmovilización aquí si tendríamos que aplicar que cosa placas y tornillos no quiero confundirlo más pero esa es la gran diferencia que tienen que tomar en cuenta ok esta claro doctora este es otro ejemplo y recuerden que donde falta hueso que hay que hacer injerto la principal zona de adora de injerto son las espinas ciliacas anteros superiores sin embargo en las manos también tenemos huesos largos pero por su característica anatómica no podemos darnos el lujo de colocarle clavos endomedulares trabados acá si estos se comportan como pequeños segmentos óseos en los cuales placa y tornillo le va muy bien para inmovilizar un foco de fractura pueden ser placas y tornillos como también pueden ser fácilmente los alambres de Kirchner Kirchner como la presidente de Estados Unidos Kirchner usamos tutores externos como medios inmovilizadores cuando cuando en realidad tenemos lesión o defecto en parte en parte blandas tal como se ve acá ¿verdad? este es un fijador externo en el mundo hay diversos números o inventores de fijadores externos en el Perú también lo tenemos al profesor Alfredo Aibar y con orgullo lo menciono porque es muy estudioso en esta especialidad y tiene su fijador externo su único defecto es ser peruano entonces el peruano no pinta ni en Estados Unidos ni en Europa la gran verdad o un fijador externo ¿qué está haciendo el fijador externo? a través de a través de a través de clavos acá a través de clavos ¿qué está haciendo? tratar de inmovilizar el foco de fractura porque hay una lesión de partes blandas acá tengo un Hoffman y las fracturas articulares como ustedes verán siempre necesitan imágenes especiales como elementos auxiliares no una una radiografía simple les puede traer dolores de cabeza porque no me va a dar todo lo necesario como si lo ocurre en una fractura diafisiaria una radiografía simple es más que suficiente pero en una zona articular o metafisiaria no miren ustedes fractura articular con radiografía simple tenemos la tomografía axial computarizada y miren la cantidad de fragmentos ¿esto es igual que lo que se ve acá? no ¿verdad? entonces gracias a Dios tenemos ese medio auxiliar que nos permite tener un mejor diagnóstico y definitivamente no caer en errores les vuelvo a repetir las fracturas epifisiarias o metafisiarias la placa y los tornillos son la elección acá no se aplicarían clavos endomedulares no se aplicarían las fracturas las fracturas